Madre solamente hay una, no tengo la menor duda Yo lo digo por la mía, porque se las dio muy duras Va a sacarnos adelante, cuando se quedara viuda Se quedó viuda muy joven, pobrecita de mi madre Amaste quedar solita, nunca se mostró cobarde Tuvo que luchar muy duro, sin la ayuda de mi padre Mi padre la quiso mucho, por ser mi madre tan bella Yo la sorprendía llorando, a la luz de las estrellas Le llorábamos al viejo Yo también sufría con ella Tuvo que luchar muy duro, para darnos el sustento Eso si nunca se pagan, los años de sufrimiento Para venerar mi madre Cantaré a los cuatro vientos Cuando yo vine a este mundo, fue mi bendita comida De los senos de mi madre Me sorbía tragos de vida Yo le debo la existencia, eso nunca se me olvida Yo te canto con orgullo, mi cantar sale del techo Que si mi padre viviera, estaría muy satisfecho Te daría tu recompensa Por el trabajo que has hecho